Música Tenemos la psicóloga, el profesor de educación física y la nutricionista. La idea de este programa, que es netamente preventivo, es captar a los usuarios en etapas previas a enfermedades crónicas. Por ejemplo, la muy bien llamada prediabetes o insulinoresistencia o resistencia insulínica, que es un paso anterior a la diabetes, para poder repetir ese proceso. Lo mismo con la hipertensión arterial. Entonces la idea de este programa es que tengan una intervención nutricional, donde se les entrega un régimen de alimentación, se hace una valoración antropométrica para ver su estado nutricional, la psicóloga trabaja la parte de adhesión al tratamiento, lo que tenga que ver con problemas de ansiedad, autoestima, y el profesor de educación física, que es el que realiza las clases de actividad física. El periodo, en el caso de los adultos, dura seis meses, y en el caso de los niños, en el periodo escolar, dura ocho meses. Más que nada, una dieta saludable se basa principalmente en horarios definidos de alimentación y porciones adecuadas. La idea de una dieta saludable es incorporar todos los alimentos de la cadena alimenticia, pero tratando de disminuir un poco el consumo de los alimentos ricos en grasa, en azúcar y en sal. De todo con los niños muy chicos, muy pequeños, es un poco difícil realizar una educación. Entonces, por lo tanto, hay que bajarse más que nada en una educación en base al juego. Por ejemplo, nosotros lo que tenemos instaurado aquí con los niños de jardín es hacer funciones de títeres. Funciones de títeres, el profesor de educación física también trabaja la parte de alimentación mediante actividades físicas. Es súper importante, por ejemplo, y que en realidad no se hace mucho porque hoy en día trabajan papás y mamás, es tratar de mantener una alimentación en familia, o sea, almuerzo familiar, cenas familiares y que los papás también vayan educando a los niños en qué alimentos son saludables y no. El consumo, por ejemplo, de frutas y de verduras, que es súper importante. Primero, para participar del programa Vida Sana, tienen que contactarse conmigo, que soy la encargada. Mi oficina está en el Departamento de Salud, en el segundo piso, la ex casa de las monjitas. Y son algunos requisitos que se necesitan como ser fonasa, no tener ninguna enfermedad crónica, no padecer diabetes ni hipertensión, tener sobrepeso, obesidad y las ganas de participar más que nada en el programa.